El gobierno de la Ciudad de México inició los trámites para asegurar el resguardo de los bienes y obras del poeta mexicano que no fueron considerados en la ley. El gobierno de la Ciudad de México inició la declaratoria de Monumento Artístico, cuyo destino sería la beneficencia pública, informó María Cristina García Cepeda. Estamos trabajando de manera conjunta y coordinada entre las diversas instancias que tienen que ver con el tema. Estamos esperando la decisión del juez para tomar cartas en el asunto y comenzar con la realización del inventario, detalló la secretaria de Cultura Federal. No te pierdas, disfruta de las actividades que tiene la CDMX este día de muertos al referirse al proceso para inventarear el acervo documental y bibliográfico de paz. El gobierno de la Ciudad de México, declarado Monumento Artístico el viernes, confirmó que aún no se inicia ese proceso, pero confío en que sea pronto. El inventario no se va a levantar en 24 horas, va a llevar tiempo y para ello habremos de lanzar una convocatoria. Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura Federal explicó que la dependencia, a su cargo trabaja con instancias como el Gobierno de la Ciudad de México, el Colegio Nacional, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, por lo que se realizan reuniones periódicas. Los acuerdos se han tomado pero falta mucho por hacer Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura Federal abundo que por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad se ha estado en contacto con los jueces. Nos dicen que ellos le van a poner gran interés, por eso no creo que tarde mucho. García Cepeda subrayó que tomará tiempo y es de gran importancia hacerlo, y que se protegerá ese legado. Mencionó que las autoridades culturales del próximo gobierno federal están involucradas en el tema, y que la próxima secretaria de Cultura se ha reunido con titulares de dependencias de esa área de gobierno, y se ha avanzado. En este marco advirtió que en lo que resta de su gestión no se echarán a andar nuevos proyectos, solo se cumplirán los ya trazados. Las programaciones culturales llevan tiempo y, además, muchas responden a acuerdos internacionales. Consecuentemente, ya existen proyectos desde hoy para 2019, nuevos compromisos a partir de ahora, dejó claro. ¡Gracias!